Si estás buscando esa chispa adicional para deslumbrar en las fiestas, aquí te doy ideas. El rojo siempre es de impacto. Usa un tono metálico, dirá, llegué. El negro no tiene que ser aburrido, puede lucir sexy y sofisticado. Un look de blanco te dará mucha luz. ¿Y quién dijo que el verde es solo para el arbolito? No olvides unos accesorios de impacto. Y no importa cuánto brille tu ropa, lo importante es que brilles tú.